Enamorada 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 Cuando juegan a la flor Las chicas malas Quisando Chicas malas Las chicas buenas van al cielo Pero las malas van a todas partes Después de un primer disco Mónica Naranjo Arriesgado y original Ignorado por muchos en España Mónica sabedora de su auténtica capacidad Se asentó en México dispuesta a demostrar A todo el mundo todo su potencial Y vaya si lo demostró Millón de copias en México Y triunfadora en todos los países de habla hispana Menos en el suyo que simplemente La desconocía Con palabra de mujer, multimillonario Rompedor y de tremenda expresividad Luciendo medio pelo rubio y medio moreno Se desató sobre los escenarios Entró en el escaso olimpo De la media docena de artistas Capaces de vender un millón de discos En nuestro país Mónica era más que una cantante Era un fenómeno sociológico Una fiebre de masas Uno de los personajes más populares Y más imitados de España Para seguir siendo una buena chica mala Había que seguir viajando Y nuestra Mónica salió lanzada hasta Italia A buscar el refugio secreto De una estrella deslumbrante Mina Llegó hasta su escondite Y la convenció para volver a aparecer en imagen Y cantar un dúo en su tercer álbum Minas El más íntimo y apasionado De sus tres primeros álbumes Música 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 En ti, sueño con una historia de amor, algo entre tú y yo. Enamorada de ti, enamorada de ti, enamorada de ti. Enamorada de ti, enamorada de ti.